Te mando la prueba del archivo que me enviaste. Aquí está conectado el índigo. Ahí se activa. Lo dejo así, fijo. Abro el Magic 3D. Y al menos ya el mismo color que se ve en amarillo, ya se muestra en amarillo. Ya empieza a girar. Y funciona también el strobo, aunque el strobo... Tengo que controlarlo aquí para que se vea en el escenario. Pero para mí está bien. Muchísimas gracias, Jesús. Ahora vamos a probar el láser. Hasta luego.